Mi trabajo consiste en los pancitos de dulce de almidón de achira. Como bien se sabe, el almidón de achira, del almidón de achira se puede hacer muchas cosas. Pancitos de almidón, se puede hacer colada, se puede hacer unos estrelladitos, también se hacen unos bizcochuelos y diferentes dulces más. También, como ahora bien, que estamos en estas fechas, que es el Corpus Christi, se hacen variedades de dulces, no solamente de almidón de achira, sino de muchas otras cosas más. Mi trabajo es, de todo el año, es el pancito de almidón de achira, unos quesitos que se hacen, unos quesitos caseros, unas rosquitas. Y he tenido todo el año que me han pedido. Esto más he vendido en Sant Isabel, que me han hecho los pedidos la gente. Sant Isabel es que le gusta bastante de estos dulcecitos de... Los que hago yo, pues por el hecho de ser que... Son fresquitos, siempre se les lleva a la clientela pan fresco, dulces que puedan comer, sean agradables al público en general. Ya somos muy pocas. Aquí habemos ya solamente tres personas que estamos fabricando el pan de almidón de achira. Quien es doña Rosanita Chapa, señora Florencita Astudillo, mi querida prima Asunción Ochoa, y mi persona. Ya no habemos mucha gente, porque en realidad el trabajo es duro, y hay que saber hacer el pancito de almidón de achira. No es muy fácil, porque el pan de almidón de achira consiste en cogerle el punto al pancito. Si no se puede coger el punto, entonces no sale un pancito que en realidad pueda... se pueda sacar a la venta. ¿Cuántos años llevo se haciéndolo el dulce? Yo le diría que llevo desde la edad de unos nueve años haciendo los dulces de almidón de achira y aquecón. Yo prácticamente aprendí donde el don Carlitos Mosquera. Él me enseñó a hacer todas estas clases de cosas, lo que son las rosquitas, el que y muchas otras cosas más delicadas. Esta tradición aquí en Girón, pues es la única que continúa saliendo en Corpus Christi al portal, a la calle. Así es, soy la única en realidad, porque ya no hay gente que quiera salir a seguir... sirviendo a Girón se diría, pues. Porque por la demanda también que hay de la gente que ya no quiere trabajar, si en realidad yo salgo es más porque mis hijos me ayudan. De lo contrario, yo ya no estaría trabajando, que se necesita de bastante ayuda y gente, gente que quiera trabajar no hay. Ya no quieren trabajar la gente, ya quieren el seguro y con lo que ahorita fácilmente trabajan un mes, dos meses y luego nos demandan, entonces también ya da miedo de coger a alguien que venga a trabajar. Un dulce, ¿cuánto cuesta? Bueno, nosotros, al menos las personas de aquí de Girón no hemos subido el precio, el precio sigue de 10 centavos los dulces. ¿El quintal de almidón, a cómo está? Está a 150 dólares el quintal de... Sí, es bien caro el almidón de achira, debe ser por lo que se está perdiendo ya la achira y también por el trabajo, es bien trabajos. ¿Y de dónde viene este almidón? Ahorita estoy consiguiendo yo por Cachi y también conseguí un poco abajo en Totoras de Santa Isabel a un lado. Si de pronto desean comprar dulces, como bien digo, frescos, que hacemos de aquí de Girón mismo, son a 10 centavos. Estamos ya con mis hijos preparados para hacer variedades de dulces, todas las que se pueda hacer. Una tradición que ya vamos llevando varios años y yo creo que sin los dulces no habría Corpus Christi.